Señor Jesús, en esta Navidad te pido por todos los emigrantes, especialmente mis familiares y amigos. Dios mío, bendícelos con tu poder, llénalos de tu amor y de tu misericordia. Jesús de Nazaret, aunque en esta Navidad mi corazón se llena de tristeza, porque quiero tener a mis familiares cerca, te pido no me robe la paz y la tranquilidad. Al contrario, Padre amado, aunque la tristeza nos separe de nuestra familia, tu amor siempre nos une. Tu amor es más fuerte que cualquier sentimiento negativo, teniendo presente que aunque la mesa esté incompleta, el alimento de tu amor siempre completa nuestra vida. Te imploro, Señor Jesús, que convierta nuestras lágrimas en el gozo de la alegría del nacimiento de Jesús, que llega a salvarnos y a redimirnos. Dios Padre Celestial, te pido que hoy cada emigrante, cada venezolano sea un pesebre para que la llegada de Jesús transforme sus necesidades en grandes bendiciones para su vida. Señor Jesús, acrecienta nuestra fe y nuestra esperanza de saber que contigo Venezuela será restaurada y liberada. Amén.